3 3 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 15 16 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 17 16 16 17 17 Oiga, no te pongo por el tema de la noche pensando Oiga, no te pongo por el tema de la noche pensando Oiga, no te pongo por el tema de la guapa, no te pongo Pero eso le pasa a mi solo porque ya canto Mamá, yo la dije una vez, como te canto Y ahora me dice tu momento, que me gustaste Oiga, no te pongo, mira Oiga, no te pongo, mira